¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y espero se encuentren muy muy bien. Pues bueno, en esta ocasión les traigo un video muy pedido y que ya les traigo muchas ganas de traérselo. Es la reseña de las brochas Marifer, que como ya saben es un boom por aquí por YouTube. Y pues la verdad es que todo lo que voy a decir aquí es totalmente real. Ya las he probado por un buen tiempo para decirles qué opino acerca de ellas. Así que sin más que decir vamos porque son 31 brochas y cada una voy a decir para qué la utilizo. Ok, primeramente vienen en un estuche de este tipo. Es un protector de plástico que contiene cada brocha, cada pincel, ya sea de ojos, ya sea de cara, de rostro. Y por dentro viene un papel celofán cubriendo también la brocha que es muy importante. Tiene doble protección, así que eso me parece bastante, bastante bien. Podemos encontrar aquí en el estuche que la brocha por detrás tiene información sobre lo que es la brocha. Viene en inglés y viene en español que se me hace bastante bueno a pesar de que es una marca mexicana. Pero pues esto puede llegar a ser un poquito más internacional por la calidad que maneja. Bueno, pues aquí dice descripciones, son hechas en China, eso sí aquí lo menciona, no son hechas aquí en México, Masu es una empresa mexicana. Bueno, entonces también están manejando lo que son los nombres en inglés y el uso, podría decirse así el uso. Y bueno, pues viene bastante completo el estuche. Y estas serían todas las 31 brochas en total que están en esta manta. Y pues bueno, sin más que sí, vamos a comenzar rapidito. Voy a comenzar por la primera que agarro, es esta. Y es esta la de Concealer. Voy a ponerles los nombres aquí abajo para no tardarme tanto, pero bueno, es esta. Es sintética, es de lengua de gato y pues especialmente para productos en líquido, en crema, para corregir imperfecciones. Ya saben, estas son multiusos, las pueden ocupar también para pintura de fantasía y también barren muy bien el producto. La siguiente sintética es también así, de fibras sintéticas naranjas. Esta es plana y pues bueno, esta la forma la tiene perfecta, la pueden utilizar para las cejas, para delinear. Para el corrector, para hacer dibujos, en fin, es muy versátil y tiene bastante buen tamaño comparada con la primera. Bastante, bastante buen tamaño no, buen tamaño. La que sigue es de labios, es esta pequeñita. Esta es, parece pelo natural, pero yo digo que tiene como fibras sintéticas, que es súper pequeñita, comparada con mi dedo. Pues especial para labiales, para retocarse, igual para la bolsa porque esta trae su estuche, que se guarda y queda de esta manera, súper versátil. Muy indispensable, como siempre. La siguiente es para delinear, en ángulo. Es súper pequeñita, tiene una forma muy bonita. No quiero hacer comparaciones mucho con otras marcas, pero sí veo muchas similitudes con las de Sigma y con las de MAC. No les voy a decir cuáles estilos, porque muchos no los tengo, entonces no podría compararles, pero si ustedes pueden ver el estilo, podrían darse cuenta de cuál les estoy describiendo. Y pues esta es sintética también, esta puede ser para corrector en gel, en crema y productos así, para delinear, muy muy básica también. La siguiente es también una para delinear súper pequeñita, es esta de aquí, súper súper delgadita. Igual para productos, para delinear, muy muy buena. La que sigue es un poquito más gruesa que la que les enseñé, como esta. Es ligeramente más gruesa, de igual manera para delinear, quien se acomode con estas delgaditas o quien se acomode con una un poquito más grande como esta. Las tres sirven para el mismo acabado, para la misma función. Esta, que es sintética y me parece súper buena el tamaño. Esta lo pueden utilizar para barrer yumbos, para aplicarse corrector en ciertas zonas. Por ser sintética también, no quiere decir que nada más las sintéticas las puedan utilizar en productos en crema, también la puedes utilizar en polvos, en pigmentos húmedos. Esta sirve bastante bien y tiene un tamaño muy ideal. Me gusta mucho esta brocha. Ok, vamos con la siguiente fila, que me estoy yendo por fila de la banda. Es esta, que esta yo la describiría, no es para ojos ni para rostro, es algo intermedio. Con esta yo lo que utilizo es para poner, aplicar color por todo el párpado o poner iluminador. Y es muy buena. Esta es de pelo natural, pero no es tan suave. Eso sí no es tan suave, pero no pica tampoco. Ninguna pica. Se siente bastante bien. La que sigue es esta, que es una clásica, ustedes ya la deben de haber visto, en varias marcas. Y es esta de doble fibra. Y esta realmente es doble fibra, porque hay unas que venden que no son doble fibra, son la fibra pintada de otro color. Pero esta quiero enseñarles que sí es doble fibra. Vean, ahí están los pelitos negros y luego vienen los blancos. Ahí están. Para que vean que esta sí es doble fibra, es muy buena brocha la verdad. Esta, hay dos modelos, ahorita les voy a enseñar que sigue de este tamaño. Este es el pequeño, la otra es más grande. Y bueno, estas son multiusos, las pueden utilizar para maquillaje en crema, maquillaje en líquido. Para aplicar rubor, que yo lo he aplicado con este tipo de brochas por mucho tiempo y me encanta. La siguiente es esta. Esta redondita de aquí. Esta se considera ya para rostro. Es un tamaño muy, muy, muy ideal para lo que es el rubor o hacer el contorno, porque esta se llama Small Contour. Entonces quiere decir que esta es para contorno. Y para la que se le adapte a su forma de cara, pues perfecto, me parece súper bien. No es tan suave, pero no pica, como les digo. No pica. Y es bastante bueno el tamaño. La siguiente es también una básica, que es para base. Es esta de aquí, es de fibras sintéticas. Es muy suave, bastante suave. Y a mí en lo personal no me gusta aplicar base con este tipo de brochas, porque queda un poco rayado si no la sabes utilizar. Pero para lo que lo utilizo y me va perfecto, me va genial. Son para las mascarillas faciales. Las que son sobre todo de barro. Y las que son en crema, esas bastante bien las aplica. Y es un uso que también se les puede dar, por si tienen por ahí una guardada de ese estilo. La que sigue es esta. Esta es de corrector, pero en grande. Y pues bueno, para corrector, para ciertas zonas con corrector, está bastante grande. Comparada con la que es realmente marcada para corrector, pues es bastante grande. Y pues es ya dependiendo cuál es el tamaño que se te acomode más. Y la verdad, bastante suave, fibras sintéticas, bastante suave y muy bonita brocha. Ese estilo de brocha lo he visto muy poco. La que sigue es de ojos y es esta. Es un angular de pelo natural, súper suavecito. No pica, no raspa, no nada. Les he dicho, yo las he lavado y ninguna se les ha caído más de dos, tres pelitos. Creo que los normales que vienen como de fábrica, la verdad es que reaccionan bastante bien al lavado. Y pues bueno, un básico para hacerse el contorno, para aplicar sombra, para barrerla, difuminarla, multiusos. También se puede utilizar para aquí abajo. La que sigue es esta. Que esta es la versión normal como para la pura sombra, comparada con la que les acabo de enseñar. Son del mismo tamaño, solamente que una es angular y otra es plana, normal. Ambas son delgaditas y pues buenísimas. La que sigue es esta para difuminar. Es esta de aquí. Esta no les puedo decir que es la que más me haya gustado porque es un poquito roñosita. Esta sí me llega a picarle el ojo un poquito. Barre bastante bien el color, eso sí. Pero no es una de mis favoritas. No es una que yo recomiendo mucho. Pero pues igual, si no tienes una que haga esta función, pues la verdad estaría muy bien probar con esta. Porque tiene bastante bien el tamaño. Pero eso sí, pica un poquitito. La siguiente es esta que está súper rara, que la verdad a mí me sorprendió. Es esta sintética, fibras sintéticas. Y esta es como planita, súper plana y es larguita. A esta me gusta por el estilo, porque es muy raro. Pero no, ahorita con las que les voy a enseñar no creo que le compita a esta. Y la verdad sirve para lo mismo, para aplicar corrector. Aunque es un poco difícil por el estilo, por el tamaño. Pero pues es quien se adapte, claro que sí. Hay para todos los gustos. Pues son 31 brochas diferentes. Pero es un estilo muy muy raro, que para mí me hizo bastante... Se me hizo bastante gracioso tenerla por lo raro. Ok, la que sigue es esta que es mi favorita. Ya la han visto utilizarla. Es esta redondita de fibras sintéticas. Es sintética, pero también la puedes utilizar para polvo. A mí me gusta mucho utilizarla para lo que es el... Barrer el yumbo o productos en crema para el ojo. Por ejemplo, una sombra en crema. Me encanta porque es el tamaño ideal. Así tengo precisión en el puro párpado móvil. Y esta es una de mis brochas para ojos favoritas. La que sigue también es de mis favoritas. Es esta de aquí. Es más larga que la anterior. Y más ancha. Me encanta esta para el corrector. Simplemente lo va re delicioso. Para corrector en crema, para corrector en líquido. Llega a partes donde otras brochas no llegan. Y eso es lo que me gusta. Porque tiene una precisión bastante buena. Y la que sigue de ese estilo es esta. Que ustedes podrán recordar que Sigma trabaja unas brochas de este estilo. Yo no tengo las de Sigma, pero visualmente se parecen bastante. Pero bueno, no es para encontrar diferencias. O sea, es una marca independiente. Y la verdad, a como trabajan, trabajan bastante bien. Y pues bueno, esta también es de una de mis favoritas. Porque puedo aplicar corrector, puedo aplicar sombra. Tiene un tamaño grande, pero te difumina bastante bien la sombra. El corrector. Incluso puedes utilizarla para iluminador. Es muy, muy versátil. Multiuso. Es bastante buena. Esta, la que sigue, es súper pequeñita. Bien, bien pequeñita. Vean, el tamaño de mi dedo. Esta es súper precisa para estas zonas de aquí. Que es esta área que es muy pequeña. Es muy, muy precisa. Te puedes barrer también lo que es el delineador encima del ojo. Te lo puedes ir barriendo. Y también trabaja bastante bien. Y es un estilo también muy raro, pero muy recomendable. La que sigue es una de mis favoritas también. Es esta para sombras. Y a diferencia de la otra que es para sombras. Esta de aquí. Esta, la que les estoy enseñando ahorita es más larga. Y los pelitos no son tan, tan flojitos como esta. Es un poquito más durita. Pero agarra perfectamente la sombra. El pigmento lo agarra bastante bien. Y lo aplica muy, muy preciso en el párpado. Entonces, esto hace que quede mucho más intensa la sombra en el párpado. Y me encanta por eso. Ok. Seguimos con brocha para cara. Está esta. Que esta es sintética. Y esta también. Esta no es doble fibra. Esta es. Esta tiene como los pelitos pintados arriba. Y es súper suave. Súper suave. Y esta me gusta mucho para utilizarla para el iluminador. También me gusta mucho para el rubor. Es un tamaño medio. No es ni muy grande ni muy chica. Entonces la puedes utilizar para ese tipo de aplicación. Y me encanta esta brocha. Genial. Porque está súper suave. Ok. Otra doble fibra. Que es más grande que la que les enseñé. La versión grande. La mamá. Y pues bueno. Igual. Esta la puedes utilizar para hacer contorno. Esta la puedes utilizar para tu base de maquillaje. O cosas más en grande. Ok. La que sigue. Es esta. Que esta la marca que es para rubor o polvo. Y pues bueno. Tiene un tamaño muy regular. Como la que les acabo de enseñar. Se parece mucho. No se sienten igual. Esta se siente más suave que esta. Esta se siente un poquito más roñosita. Pero no pica. Como ninguna. Ninguna que les estoy mencionando. Este pica. Y pues bueno. También para rubor. Para contorno. Bastante bien. Esta. Que la marca como para iluminador. Se me hace como una brocha muy grande. Es un poco suelta. Por lo alta que es. No. No estoy muy convencida de esta brocha. Porque no hay mucha precisión. Para la mejor. Para poner polvos. Para aplicar polvos sueltos. Está bien. Pero para el rubor. Creo que la veo muy suelta. Igual no es tan suavecita. Pero no pica. La que sigue. Es para polvo. Si la puedo sacar. La que sigue. Es para polvo. En general. Porque es una brocha grande. Y bastante buena. Aplicas. Difuminas. El polvo. Puedes aplicar. Polvo compacto. Polvo mineral. Polvo líquido. Polvo líquido. Polvo suelto. Polvo compacto. Mineral. Lo que sea. Pues es una brocha. Muy muy indispensable. Para todo el rostro. Y pues es bastante buena. Comparándola con. Con la anterior. Pues sí. Está bastante anchita. Tiene mejor. Mejor tamaño. Esta. Mejor forma. Y pues también me gusta. Esta que. Esta de aquí. Estoy enamorada de ella. Es. Esta que la marca. Para contorno. Que precisamente. Para eso se utiliza. Para contorno. Y esta es de cerdas naturales. Son suavecitas. Muy. Muy práctica. Para aplicar el rubor. Para el. Contorno y rubor. Yo la. Yo la utilizo más para el contorno. Porque da el. Por ser angular. Me da el ángulo perfecto. Para hacer el contorno. Y más preciso. Así que pues. Se ha convertido en una de mis favoritas. También. Y vamos con. Las que son. Mi top. Top. De estas. De estas brochas. Es esta. Que es la sintética. Kabuki. Que es esta de aquí. Que. Bueno. Esta es súper versátil. Esta me encanta. Este tipo de. De brochas. Con estas. Con estas fibras. Me encanta. Para productos en crema. En líquido. Los barre bastante bien. Es súper tupida. Como pueden ver. Bastante tupida. Me encanta. Simplemente. Es una brocha. Que es. Indispensable. Para. Para todos los días. Esta para todos los días. Me encanta. Y bueno. Pues aquí viene. Son cuatro. De este estilo. De fibra. Como sintética. Esta es la angular. Esta también. Puedes aplicar productos. En crema. En líquido. Para la base. No estoy muy convencida. Para la base. Por el. Por la forma. Prefiero mejor. Esta. La kabuki. Plana. Y esta la prefiero dejar para contorno. Para contorno en crema. Para contorno. Este. En rubor. Contorno en rubor. Contorno en corrector. Barre bastante bien. Esta y la forma. Pues. Te hace mucho mejor. El. El acabado. Esta también es mi favorita. Y es la redondita. Que es. Que es más. Vean. Es del mismo tamaño. Que la. Que la plana. Pero. Esta tiene. Pues acabado redondo. Obviamente. Y. Súper buena. Para la base. Aplico BB Creams. Con esta. Aplico. Mectantes. Aplico. Hasta. Polvos. Esta brocha. Puede ser. Ideal. Para todo. Todo. Lo puedes hacer. Con esta brocha. Y bueno. La última. De estas. De este tipo. De fibra. Es esta forma. De huevito. Que también. Me encanta. Y esta. A comparación. De las otras. Que las utilizo. Más. Para cosas. En crema. O en líquido. Esta la utilizo. Para polvo. Y esta me gusta mucho. También. Para hacer el contorno. Porque. Tiene una forma. Muy precisa. Esta forma. La. La veo muy apta. Para hacer el contorno. Porque te lo da exactamente. En. En el. Puro. El huequito. Del hueso. Del pómulo. Para eso. Me encanta. Me fascina. Y son. Sumamente. Suaves. Chicas. No pueden imaginarse. Los suaves. Que son estas brochas. Y. Me encantan. Son modelos. Bastante buenos. Que una marca. Pues independiente. Haya sacado. Me parece bastante bien. Este tipo de. De. Elección. De modelos. De estilos. Y bueno. Son 31. 31 brochas. Que la verdad. Veo muy aptas. No. No hay ninguna brocha. Que digas. Esta no sirve. Para nada. O sea. Todas son. Bastante buenas. E indispensables. Quiero comentarles. Otra cosa. Muy importante. Que es. Al momento de lavarlas. No hay ningún. Ninguna batalla. En quitarles. El exceso de pintura. Ni el exceso de jabón. Porque me ha tocado. Que unas brochas. Que yo tengo. De otras marcas. Con ese tipo de. De. De fibras. Por así decirlo. Se batalla un poquito. Al quitarle la. El jabón. Y en estas. Se barre bastante bien. Se secan súper rápido. Por ser sintéticas. Se seca bastante rápido. Pero. Eh. Es un sintético. Bastante suavecito. Y me encanta. Y bien chicas. Espero les haya gustado. De esta reseña. Ya saben que. Eh. Estas brochas. Valen mucho la pena. Son 31 modelos. Diferentes. Para cualquier. Tipo de maquillaje. Cualquier tipo de uso. Pues ya saben. No hay ninguna brocha. Que diga yo. Eh. Esta no conviene. Esta no. No sirve para nada. Al contrario. O sea. Son buenas brochas. Y bastante. Eh. Versátiles. Así que. Bueno. Yo les quiero dejar. Abajo en la caja de información. La venta. De que tengo. De estas brochas. Para quien sea interesada. Voy a trabajar. Envíos nacionales. E internacionales. Para ti. Que me estás viendo. De otro país. No te preocupes. Yo también tengo envíos para allá. Quiero que cheques. Eh. La caja de información. Porque aquí. En. En el video. En los comentarios. Yo no voy a recibir ningún pedido. Ninguno. No voy a estar al pendiente de aquí. Entonces. Todo va directo a mi Facebook. Por favor. Este. Te voy a dejar el álbum. Donde están marcadas. Todas las. Toda la venta. De todas las brochas. Y aparte. Incluyo. Este. La manta. Que es así. No es piel. Esto es imitación piel. Pero es bastante suave. Y viene de esta manera. Es. Para colgarse. Atrás. Tiene su cinto. Esto es para. Como para maquillar. Viene así. Bastante completo. Aquí le caben perfectamente. Las 31 brochas. Ustedes ya lo vieron. Y. Voy a manejar. Lo que son. El kit completo. Y las brochas por individual. Que otra cosa les iba a decir. Bueno. Esta. Esta mantita. Está muy buena. También. Si no eres maquillista. Y quieres. Tener las brochas en tu casa. Simplemente la doblas. Así. Y las mantienes. Fuera del polvo. Y las metes en un cajoncito. Así que. No. No tienes que ser. Precisamente maquillista. Para. Tener la manta. Porque está muy buena. Les voy a dejar. Por. Como les digo. Les repito. Toda la información. En la caja. Visita la caja. Para que puedan checar ahí todo. Y pues bueno. Espero les haya gustado nuevamente esta reseña. Yo las veo en el siguiente video chicas. Chao.